Mi nombre es Sol Luciana Sol Sol Espinosa, soy peruana pero natural de la región Loreto de la ciudad de Iquitos, que es la zona selva del Perú. Esta es la invitación por la red trans porque pertenezco como miembro de la red trans y me sentí halagada de haber sentido estar invitada. En este taller de gay aprendí mucho acerca de la importancia del fondo mundial a nivel mundial y lo que nosotras como mujeres trans específicamente podríamos sacar provecho para nosotras mismas, para nuestro bienestar y tener un mejor estilo de vida. En HF hacemos voluntariado acerca de la prevención de las infecciones de ITS, sobre todo del VIH-Sida. En mi caso lo que hacemos es hacer campañas en diferentes puntos de la ciudad, ya que la central queda en San Isidro pero la población no puede llegar a la zona. Así que hacemos en diferentes partes de la ciudad, hacemos pruebas rápidas y damos sensibilización a las personas y le repartimos preservativos y la importancia del uso del preservativo. Trabajamos en sí para la población en general, pero obvio que la población enfocada es más a la población más vulnerable que están los hombres HCH, la población HCH y las mujeres transgéneros. En Perú sobre todo luchamos más sobre la discriminación y la transfobia hacia la población trans y la falta de sensibilización de la sociedad hacia nuestra población. Bien, sueño en algún momento que en mi país o en Latinoamérica haya una igualdad en las leyes para todos. Donantes, les pediría por favor que le tomen en cuenta a nuestra población y que sigan apoyándonos. Necesitamos igualdad, necesitamos derechos, una identidad de género, un mejor estilo de vida y salud. Que los países desarrollados no dejen de apoyar, que no salgan del Fondo Mundial es muy importante. Y tomar en cuenta que no solamente los países que estamos supuestamente ya saliendo del subdesarrollo ya está todo copado, ¿verdad? Que hagan un nuevo estudio, que tomen en cuenta pues Perú aún tiene muchas escaseces en muchas leyes.